Reporte Agrícola Quincenal. Se estima una disminución del rendimiento de los cultivos de fina de hasta un 17% para el área de influencia de la bolsa de cereales de Bahía Blanca. Como consecuencia de la sequía durante la campaña, sumado a heladas tardías y las recientes tormentas de granizo, el 20% del trigo transita el periodo de llenado de grano, el 75% comienza la etapa de madurez, el 5% fue cosechado. El rinde promedio para esta campaña caería un 17%, 2.200 kilogramos por hectárea, debido a las adversidades climáticas mencionadas. El 60% de la superficie de cebada se cosechó, principalmente lotes tempranos en la zona centro y sur. El 40% restante se encuentra en distinto grado de avance de madurez. Se estima una disminución del rendimiento del 14%, 2.500 kilogramos por hectárea, en la zona de influencia de la BCP. El 10% del área sembrada de girasol se encuentra emergiendo. El 90% restante transita distintos grados de avance de la etapa vegetativa. La superficie destinada a maíz presenta un avance de siembra del 53%. Comenzó la siembra de soja de segunda con un avance general del 50%. Las lluvias acumuladas en la primera quincena de diciembre, medidas por la red de estaciones meteorológicas, promediaron 19 milímetros en el sudoeste bonaerense. Las precipitaciones ocurridas permiten mantener buena humedad en el perfil del suelo y continuar con la siembra tardía de los cultivos de gruesa. Al 24 de diciembre se pronostican lluvias hasta 100 milímetros según la zona. Se prevé granizo con una probabilidad de hasta 90% en gran parte de la provincia de Buenos Aires y norte de La Pampa. Power by Agro Infinito. Tecnología inteligente para tu campo. Bolsa de cereales de Bahía Blanca.